¡Hey! ¿Qué onda mi gente mojita? Bienvenidos sean todos ustedes a un detrás de cámara de un video de Héctor Leal Vlog ¿Cómo les está yendo en el Maratón Hectoriano? ¿Les está gustando? ¿Sí? Contesta wey Ey, ¿si te está gustando o no? ¿Cómo? ¡Contéstame! ¿Qué pinche mañito tienes de no contestar? Pues hoy es miércoles 3 de marzo, lo que quiere decir que es el tercer video del Maratón Hectoriano En esta ocasión decidí hacer un detrás de cámara para que veas cómo es que uno graba los videos Ya que por ejemplo Stretchy tiene a Hooksy que le ayuda Whatever, pues tiene a todos los del crew, no creo que esos cabrones nada más están rascando la cola Obviamente acomodan la cámara y todo ese pedo Y pues tantos youtubers que tienen quien les ayude a grabar, a acomodar micrófonos y todo el pedo Y uno, no, uno está solo Pero bueno, en este video te enseñaré paso a paso qué es lo que tienes que hacer para grabar el video perfecto Mira, para empezar tienes que hacer el guión Bueno, ahorita yo estoy haciendo el guión del video que subí ayer martes Que está por aquí Aquí está el video que subí ayer para que lo vayas a ver El video se trata sobre varios videos que a mí me dan risa y los estoy analizando Entonces, por ejemplo, ya tengo aquí la lista de los videos Los tengo numerados y con base a eso que son como las ideas de este video En un blog normal serían como que las situaciones de lo que vas a hablar Por ejemplo, si vas a hablar de cosas cagantes del cine El punto número uno sería que te caga, que te muevan el respaldo del asiento El número dos, que alguien se sienta enfrente de ti Que no puedas estirar las piernas por eso Aunque la pinche fila de enfrente esté vacía A eso me refiero con los puntos Entonces, yo tengo 11 puntos que son de los que voy a hablar Son 11 videos y como 3, 4 imágenes Y pues bueno, aquí pueden ver que tengo ¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y agarra a su pareja, novio, novia, mayate o matador Bien apretadito porque vamos a bailar, chingao ¡Ay! Intro Ah, que hermoso intro, chinga, otra vez Intro Y luego, bueno ya, mucho pedo Bienvenidos al segundo día del maratón historiano Bla, 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 bla Y básicamente todo lo que yo hablo a la cámara Todo lo que ven en un videoblog Aquí, aquí está plasmado todo Bueno ya, ya me gancho un poco, ya, ya, tranquilo Punto muy importante es que tienes que hacer tu guión en silencio, relajado O con música que a ti te inspire Yo normalmente cuando hago mis guiones Lo hago con música un poquito así Como que con música así de pianos, de cuerdas, violines Como que me llega la inspiración, me siento relajado Me siento tranquilo, mi mente se despeja Me llegan todas las ideas que necesito para poder desarrollar bien mi guión Pero en estos momentos voy a hacer mi guión con una canción que me tiene bien enganchado Una canción que empecé a criticar un chingo Porque yo decía, no dice ni madre Pero ya que la escuché detenidamente, tranquilo y que la disfruté No puedo dejar de escucharla Así que bueno, vamos a hacer el guión Aquí está Hachi Hola papi Hola ¿Qué papi? Ay papito, quiere la manita Listo mi gente, ahorita Acabo de terminar el guión Son las 12.51 Me tardé una hora en hacer el guión No hice los 11 videos y fotos Porque realmente llevo 4 hojas de Word sin espacio de guión Y eso quiere decir que el video va a durar alrededor de unos 11-12 minutos Y no quiero que dure tanto Prefiero guardar el material que me sobró y guardarlo para otros videos Así que ahora lo que va a proceder es grabar Vamos a acomodar la cámara, vamos a acomodar el micrófono Así que bueno, ya nos vamos a parar de aquí Ya terminamos el guión Ahora vámonos para el otro lado del estudio Joaquín Bye Listo Vamos a meter esto en la cámara Listo Para los que se preguntan que cámara tengo o con que cámara grabo Tengo una Canon 60D con un lente 24-70 serie L 2.8 Está muy bonito la verdad, se lo recomiendo ese lente Es un poco caro pero lo que quieren es grabar video, es el lente especial Ahora aquí es la parte donde siempre batallo, es la parte en donde me tengo que enfocar Porque como estoy yo solo, tengo que enfocarme yo solo Estratégicamente lo que voy a hacer es enfocar aquella silla Voy a enfocar a esa altura y luego voy a tomar una foto aquí con la cámara Para ver si, 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 si está bien enfocado o no Ahí está enfocadito, está muy arriba el liso Y merongas Ya tomé la foto, vamos a ver si está enfocada o no O sea, sí, pero no Porque como quiera queda un poquito más enfrente Me voy a enriesgar con este palo de escoba Vamos a ponerla aquí sobre la mesa Porque el enfoque no es precisamente aquí El enfoque es más adelante porque mi cara está un poquito más adelante Entonces vamos a jugar con que esto va a ser mi cara, ok Entonces vamos a tomar otra foto A ver Ahí está Ahí se supone que ya está mamalón el enfoque Vamos a ver, vamos a ver Enfoque perfecto ¡Ay papá Ney! Ahora lo que vamos a hacer es acomodar el micrófono El audio lo estoy grabando externo Esta casa tiene mucho eco Luego no se entiende nada en los videos Entonces ya con este pues nada más le entra el audio que debe de ser Luego ya lo ecualizo y esas cosas Pero bueno, ahorita vamos paso por paso Ok, ya tengo conectado mi micrófono Acá está la interfase de audio Cuando prende el amarillo es porque está recibiendo señal ¡Ay! Nada más le entra el audio, no se graba todo el ruido de afuera y todo Y si se dan cuenta ¡Ah! ¡Ah! Mi voz agarra menos la frecuencia de audio ¡Ah! 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 Que si pongo el normal Aquí está el micrófono normal Lo estoy saturando todo Y el micrófono este está normal Ok, pues ya está todo listo Y ahora sí ya vamos a empezar a grabar Que también esto es clave Nosotros los vloggers siempre que grabamos videos Nos estamos cambiando de lugar Bueno, la mayoría de las veces ¿Cómo es que hacemos esto para que se vea más fluido y todo? Mira, lo que yo te voy a recomendar es lo siguiente Por ejemplo, mi guión yo lo tengo aquí Entonces todas mis líneas ya están escritas Entonces lo que yo hago es Leo una línea Y luego me dirijo a la cámara ¡Ey! ¿Qué onda que hay mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Por ejemplo, esa es la primera Yo me cambio de lugar Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y a bailar chingado ¡Ay! Entonces me vuelvo a cambiar de lugar La leo y ¡Y a bailar chingado! ¡Ay! Y así haces todo el video Te estás cambiando y cambiando de lugar No tienes necesidad de prenderte el guión A menos de que sea un video todo corrido En una sola toma o algo así Pero si vas a estar haciendo cortes Como todos los vloggers Pues no tienes ni una sola necesidad Pero bueno, yo ya voy a empezar a grabar el video Porque todavía falta el tema de la edición Así que bueno, nos vemos ahorita ¡Bye! Vamos a poner a grabar el micrófono Luego vamos a aplaudir ¿Para qué aplaudimos? Para que sea más fácil empatar el audio Con el audio del video Y luego van a andar batallando Y que no se vea como que ¡Hola! ¿Cómo están? Aplaudimos para poder sincronizar este Con aquel audio Ahora voy a acomodar la cámara hacia allá Ahí está la escoba ya para enfocar Voy a grabar los ejemplos Que son el ejemplo del negrito que corre y todo eso El micrófono lo vamos a poner acá Fuck, se cayó la interfase Puta madre ¡Ah! ¡Ah! Bueno, al parecer no le pasó nada Gracias a Dios Ya nada más vamos a enfocar acá la cámara Ahí está Súper clarito, papá Ya hicimos la parte papita Que era grabar y hacer el guión Ahora sigue lo bueno Que es la edición Ya voy a ser acompañado de mi chiquito Hachi Bueno, yo edito en el programa Premiere Pro Por si lo quieren checar Y recuerdan lo que les dije De los aplausos Bueno, miren A esto es a lo que me refería Aquí tengo el video Esta es la frecuencia del audio del video original Y esta es la frecuencia Del que yo grabé externo Que es este Entonces miren Para esto sirve lo que les dije El aplauso Suena un poquito caballado No Tenemos que ponerlo justo En donde ya quede bien Supongo que ya Ahí está Voy a quitar el audio original Meto el nuevo Y luego vamos a aplaudir Ya no tenemos eco Y ya no tenemos nada Vamos a editar el video Vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos Son las 3.35 Vamos a echarle ganas Para sacar este video ya Y poderlo subir a tiempo Mi gente bonita El primer paso que vamos a hacer Vamos a abrirle un chorro La frecuencia de audio Sin ningún problema Y vamos a hacer puros cortes Vamos a cortar todo 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 el video Por ejemplo Aquí no estoy diciendo nada Obviamente porque no me registran Ninguna frecuencia Y aquí ya empiezo a decir algo Vamos a recortar donde empieza Y vamos a recortar en donde acaba Y así nos vamos a ir Una por una Todo el video Hasta que después terminemos Y ya vamos a quitar todo Pero ahorita te voy a decir como ¿Ok? Ok mi gente bonita Pues miren Ya terminé de cortar Toda la línea de tiempo Lo que estoy haciendo Es quitando los espacios Que no nos sirven Para dejar todos los clips Que ya son los buenos ¿Ok? Obviamente vamos a distinguir Las frecuencias de audio Buenas con las malas En los espacios Y se ven espacios vacíos Y así Por ejemplo Miren Aquí yo ya me adelanté poquito Vamos a dejar los que se carguen Y te los aviento Después de este videito ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te parece algo diferente? ¿Por qué? Ahí ya lo tenemos todo bien pegado Pero miren por ejemplo Ahora 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 Esto todavía no lo corto Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a seleccionar el clip Lo vamos a quitar Le volvemos a aplanar Y luego borramos Y ya se pega Pero no solo eso Vean Ahora Ahora Entonces eso lo vamos a ir Con toda la línea del tiempo Y pues esa va a ser la manera En la cual ya vamos a poder pegar Todo nuestro video Para que se vea corridito Así que vamos a hacerlo Ya terminé de pegar toda la línea del tiempo Con las frecuencias de audio buenas Vamos a ver el video otra vez Todo completo Para ver que no haya fallas O cosas repetidas Por ejemplo Por ejemplo La primera vez que los vi Me cagué de la Medio de fotos o videos Ya lo andaba dejando dos veces Por eso es importante Ver el video otra vez Para que no haya ningún error Así entonces bueno Vamos a seguirlo viendo Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que la belleza interior Siempre la verás reflejada Con una gran sonrisa Voy Los amo Bye A huevo Ya acabé No hay nada mejor que el sentimiento De cuando ya terminaste El video Que estabas haciendo Que te tardaste haciéndolo Horas y horas No hay mejor satisfacción Que el video que tú estás haciendo Así como tú lo visualizaste Sea tal cual La verdad es que estoy bien contento Sé que les va a gustar un chingo Este video O sea el video de ayer Y yo sé que este También les va a gustar O mínimo les va a interesar A las personas Que quieren ser youtubers ¿Verdad? Porque muchas personas Quieren hacer youtube Pero no saben cómo Entonces aquí están viendo Una oportunidad De cómo pueden entrar En este peo de youtube ¿Verdad? Porque pues Héctor Leal Ya saben que yo soy a toda madre Y yo les regalo esta oportunidad De ver cómo es que se hacen Los videos Y así Entonces pues ojalá Y a ustedes les guste Y que le den like también A este video Y así es todo lo que hay Detrás de un video Detrás de cámara Detrás de guión Detrás de toda la edición Así que mi gente bonita Espero que les haya gustado Este video Siguen disfrutando El maratón hectoriano Este es el tercer video Del maratón hectoriano Todavía faltan cuatro Así que agárrense de ganas Agárrense de pilas Lo que sea Para que sigan disfrutando Estos videos Y pues si les gustó este video Dejen su comentario acá abajo Si no ya saben que también Denle like por favor Denle a favoritos Compártelo en su facebook En su twitter En myspace En su google plus En sus redes sociales En instagram En vine En snapchat En twitter En todos lados Y suscríbanse Al botoncito de acá abajo O en la esquina de acá también La esquina de acá Ya sabes que también Si le pica En el circulito que está acá En la esquina Se te desplega una lista Donde están todos mis videos anteriores Para que también vayas a verlos Y sigue viendo el maratón hectoriano Y comparte todo Y pues muchas gracias a todos Por estar aquí Los amo con todo mi corazón Y pues cuídense mucho Mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Que les deseo el mejor de los éxitos Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerda que el que no vive Para servir No sirve para vivir Bye Las amo